El aldea Taibai Brick goza de una ubicación privilegiada en Playa del Carmen, a solo 2 kilómetros de la animada 5ª avenida. El establecimiento ofrece acceso gratuito al Mamitas Beach Club, alberga una piscina al aire libre y una bañera de hidromasaje y proporciona servicio de masajes. Sus apartamentos presentan un estilo mediterráneo, tienen mucha luz natural y cuentan con un mobiliario moderno, aire acondicionado, caja fuerte, terraza, conexión wifi gratuita y un baño privado que en algunos casos incluye bañera. Los huéspedes de la aldea Taibai Brick irán una gran variedad de modernos locales de restauración en la 5ª avenida, así como numerosos bares y discotecas. Este establecimiento se sitúa a 10 minutos en coche del Complejo de Golf de Playa Cavia, 50 minutos en coche de Cancún y de su aeropuerto internacional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.